¡Vamos bien, ven! ¡Venga, venga, venga! ¡Miradó! ¡Qué pena! ¡Ay, qué bueno! ¡Oh, Raúl! ¡Qué bueno! ¡Con el pecho, eh! ¡Con el escudo le ha metido! ¡Ahí voy yo, eh! ¡Le ha metido con el escudo! ¡Vamos, portero! ¡A tu chico! ¡Cortero, corre para abajo, eh! ¡Vamos, vamos! ¡Cortero, a tu sitio! ¡Que no cita nada! ¡Venga, corre, corre, corre! ¡A tu sitio, arquero! ¡Saca el muslo! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!